Manuel Cabo, a fondo. Según los archivos de la CDC en los Estados Unidos, ya hay más de 5.000 casos de la viruela del mono o viruela símica. Tan solo en Nueva York hay 1.345 casos, en California 799, en Georgia 351 y en la Florida se reportan 373. Hoy, por primera vez en la televisión de Miami, el testimonio directo de un paciente que ha accedido a compartir con nosotros y con ustedes su experiencia. Así que vamos directamente con Iván Grondona desde Fort Lauderdale. Iván, muy buenas noches. Primero que todo, gracias por acceder a la entrevista. Vi la magnífica entrevista con Diego Vaz en Radio Caracol. Me pareció que hablaste con tranquilidad, con sinceridad y que es importante la información que das. Así que, bienvenido. Hola, Juan. Muchas gracias. Buenas noches. A ver, empecemos por el tema del diagnóstico, ¿no? Tú contabas que por primera vez viste algo en tu nariz y que no fue fácil que te diagnosticaran que estaba pasando. Si nos cuentas, te lo agradecemos. Sí, claro. Bueno, sí, al principio el diagnóstico no fue fácil de obtener. El primer síntoma que tuve fue un granito en mi nariz. Bueno, creo que ya no se puede ver, pero aquí se podía ver anteriormente. Tal vez ahí alcanzan a ver un poquito la síntoma que quedó. Se ve la piel distinta, sí. Sí, bueno. Este fue el primer síntoma. Luego tuve otro aquí, en esta parte de la cabeza. Pero parecía acné, realmente no parecía nada. Luego siguió por un dolor de cabeza muy fuerte, como si me estuviera martillando la cabeza, y luego arrancó la fiebre. La fiebre arrancó en 103, 102, 103. Se mantuvo por algunos días así. Pensé que era una gripe normal o tal vez era COVID. Me hice la prueba de COVID, me salió negativo, y la fiebre subió a 105. Cuando la fiebre me subió a 105, decidí ir a emergencias. Eso fue un sábado en la mañana. Y en emergencias, cuando me vieron la fiebre, los síntomas de dolor de cabeza, bueno, lo primero que hicieron fue testearme contra COVID, salió negativo. Lo segundo, me testearme contra flu, contra la gripe común, también salió negativo. Y ahí el doctor que estaba a cargo de la sala de emergencias pensó que era una STD, una enfermedad de transmisión sexual. Me hicieron las pruebas, pero no salieron inmediatamente. Para controlarme la fiebre, me dieron una inyección de antibióticos y me enviaron a casa con unas pasillas de antibióticos, asumiendo que era tal vez una STD que estaba causando este tipo de síntomas. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Porque ahí hay el... Vuelven los estereotipos, ¿no? Yo escuché con la entrevista de Diego que hablaban de que estos médicos eran jóvenes y que realmente fue un médico mayor el que sin tanta prueba pudo definir qué es lo que te estaba sucediendo. Pero tú también contabas, en cuanto tú mencionaste tu vida personal, crearon un estereotipo y por eso es que decían que era una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Correcto, sí. Creo que fue... El diagnóstico inicial fue basado en el estereotipo porque, bueno, soy gay y creo que lo primero que asumieron fue que, bueno, por mi condición sexual o por mi preferencia sexual era una enfermedad de transmisión sexual, claro. Bueno, para responder tu pregunta, todo desde el primer granito hasta que me mandaron a casa con los antibióticos, pasaron más o menos unos cinco o seis días inicialmente y los antibióticos que me enviaron controlaron la fiebre por un par de días. Entonces, eso también generó que nos tardáramos un poco más de tiempo en el diagnóstico. ¿Cuán peligrosos podrían ser esos días a que el médico... Yo estoy haciendo un poco de trampa porque escuché la entrevista de Radio con Diego, ¿no? Que sé que ya es este médico que nada más de verte, dices tú, te dijo, si tú tienes la viruela del mono, no me hace falta hacerte los exámenes. O sea, ahí la experiencia fue lo que contó, ¿no? Correcto, sí. Bueno, este es mi médico de cabecera, es mi médico primario. Yo me fui a casa, como te digo, se me controló un poco la fiebre, pero pasados un par de días, la fiebre volvió y volvió más fuerte, volvió a 105. Y ya no tenía solamente los granitos en la nariz y en la frente. Tuve granitos, no sé si alcanzas a ver, tengo una barba bastante poblada, me salieron en varias partes dentro de la barba, en el cuello, en los brazos, en la espalda, en las piernas. Y bueno, ahí me empecé a asustar un poco porque no sabes exactamente qué es y los síntomas, la fiebre vuelve y te salen más granitos. Y me comuniqué con mi médico de cabecera y él me vio en cámara, solamente con verme en cámara. O sea, ni siquiera en persona. No, ni siquiera en persona. Él me vio en cámara y me dijo, bueno, realmente lo que tienes es la viruela del mono. Yo no tengo manera de hacerte la prueba en ese momento porque no, solamente la está haciendo el Departamento de Salud, el Health Department. y hay solamente un par de sitios autorizados para tomar las muestras. En un par de horas, él me consiguió uno de los sitios, el sitio más cercano a casa, donde podía ir a tomarme la prueba y fui al siguiente día en la mañana a hacerme la prueba. Teníamos algunas imágenes de casos graves, ¿no? Cómo se ven esas pústulas, por lo menos en el caso de la viruela tradicional se llamaban así, ¿no? Sí. Las pústulas. La prueba, por cierto, tú explicabas que es que te exprimen una de esas pústulas y esa es la que llevan al laboratorio. Sí, claro, te exprimen varias. Bueno, sí, en mi caso, yo ya tenía lo que llamamos como costra, ya se veían cafecitos, me las tuvieron que abrir y me las exprimieron para sacar líquido. Tal vez me lo hicieron con dos o tres. Cuando tuvieron suficiente líquido, ahí ya pararon y mandaron los resultados, mandaron la muestra, la mandaron para procesar la prueba. Todo esto es costoso. ¿Se está haciendo cargo el Departamento de Salud, la CDC de esos gastos? Correcto. Bueno, yo tengo muy buen seguro médico. Utilicé mi seguro médico inicialmente. Luego, cuando ya me hicieron la prueba de la viruela del mono, fue todo a través del Departamento de Salud y ellos tomaron cargo de todo. Yo no tuve que pagar un deducible o un copago, absolutamente nada. Ellos se encargaron de absolutamente todo, tomaron las muestras. Los resultados regresaron en 24 horas y una vez definieron que si era la viruela del mono que tenía, ellos mismos me llevaron las medicinas a mi casa. ¿Tú estás vacunado de todas maneras contra la viruela tradicional? Claro, estoy vacunado contra la viruela tradicional. Bueno, es algo que me lo explicó mi médico luego. Bueno, cabe aclarar que mi médico es un especialista en virus y en todo este tipo de virosis, enfermedades. Él me explicó que la vacuna que te ponen cuando eres niño es para lo que se llama la viruela tonta, la viruela boba. Y no funciona 100% contra esa viruela del mono. Tal vez se da un nivel de protección. Bueno, me dice que tal vez por eso a mí no me dio tan duro y no me salieron estas fístulas como las que estás viendo, como las que estás mostrando en ese momento tú en pantalla. Las mías fueron más bien unos granitos como acné, como acné tradicional. Un poco extraños por la forma y el tamaño, pero eran más como un acné normal, como un acné tradicional. O sea, que sí ayuda, ¿no? Sí, sí, sí ayuda. Y eso es lo que me dedico a decir. ¿Tu pareja está vacunada? Sí, él está vacunado. Y él, bueno, tú te aislaste, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Bueno, una vez me dieron el diagnóstico, yo me aislé por 21 días. Recién la semana pasada acabé con mi cuarentena, pero mi pareja también está vacunado y estuvimos compartiendo la misma cama, la misma casa por al menos unos 10 días y él nunca se contagió. Qué curioso, ¿no? ¿La fiebre a nivel de delirio? Sí, sube delirando con la fiebre. Hay muchas cosas que no recuerdo. La fiebre me llegó a subir hasta un poco más de 105, que es bastante peligroso, puede causar daños cerebrales. Y tengo vacíos en los que no recuerdo lo que sucedía. Bueno, me cuentan que decía cosas un poco graciosas o un poco sin sentido generado por la alta fiebre. ¿Dolores? Sí, muchos dolores en el cuerpo. Un dolor de cabeza. Mira, nunca había sentido un dolor de cabeza tan grande como ese. No es una migraña, es mucho más fuerte que la más fuerte de las migrañas que puedas imaginar. Es como si te estuvieran dando martillazos en la parte de atrás de la cabeza y se expandieran hacia el cuello. ¿Picológicamente? Te sientes muy triste y te preocupas mucho. Bueno, en ese momento todavía... Yo te estoy hablando de hace casi dos meses, ¿verdad? Eso ya vamos un poco más de un mes y medio, casi dos meses. No se sabía mucho del tema. Entonces, bueno, te asustas. Piensas que te vas a morir. Piensas que no va a haber cura. Piensas que tal vez se van a quedar cicatrices, marcas. Entre que me diagnosticaron, entre que empezaron los síntomas y recibí el diagnóstico, se empezaron a presentar muchos nuevos casos. Y entonces podía haber en las noticias, en las redes sociales, fotografías como las que estabas mostrando en pantalla hace un momento y te asustas mucho porque piensas que, bueno, si va a pasar, tú vas para allá también. Correcto, sí. ¿Te han determinado que te han dado de alta, digamos? O sea, ¿ya no tienes el virus? Sí, correcto. Me dieron de alta. El Departamento de Salud me entregó un diario para llenar todos los días donde se iba teniendo control acerca de las lesiones, las fístulas, como las hemos llamado, que cómo iban desapareciendo, cómo se iban comportando y los efectos secundarios que el tratamiento podía causar. ¿Verdad? Llevé ese diario con mi médico una vez acabé la cuarentena y durante las últimas tres semanas me han estado haciendo exámenes de sangre cada viernes para comprobar que el tratamiento no haya generado ningún tipo de efectos secundarios en mi organismo. ¿Te pusieron la vacuna? Porque he escuchado que te pueden vacunar incluso contrario al coronavirus después de la infección. Sí, sí te pueden vacunar, pero lo que me han aclarado es que no hay guidelines en este momento por parte del CDC. No han determinado exactamente cómo se va a tratar. Mi médico ha recomendado que espere un poco para ver que las guidelines salgan. Pero él dice que tal vez puedo tener inmunidad por un periodo de los siguientes tres años. Pero sí me recomienda la vacuna. Bueno, eso es mucho más que la última cepa del coronavirus que dice que la inmunidad puede durar apenas unos 30 días. O sea, tienes ahí tiempo yo creo para hacer tu exámenes. Para recuperarme un poco. Y además recuperarte psicológicamente tú, tu pareja, tu familia. Es un enredo emocional muy complicado. Venimos de una pandemia donde nos vienen asustando desde el 2020 con una cosa tras otra. Imagínate tú ahora este tema. Yo cuando revisé las cifras me quedé asombrado porque no sabía que había tantos casos, ¿no? Los de Nueva York, los de California, incluso en la Florida. Te voy a proponer algo. Por favor, si te puedes quedar con nosotros y vamos a sumar a la mesa a una doctora, la doctora Giselle Mansour, con este testimonio, volvemos enseguida con este testimonio excepcional por primera vez en la televisión de Miami sobre la viruela del moro. Muy bien, continuamos con el testimonio excepcional, sin dudas, de Iván Grondona. Primera vez en la televisión de Miami. Un caso de esta nueva enfermedad que tanto nos está asustando. Se ha sumado a la mesa la doctora Giselle Mansour. O Mansour, ¿cómo está usted, doctora? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Antes de preguntarle, Iván, un detalle sobre la entrevista que hiciste en la radio. Tú explicabas que no habías conocido un solo caso fuera de la comunidad LGTB. ¿Todavía sigue siendo así? No, bueno, tenemos un grupo de apoyo en Facebook para personas que están sufriendo la enfermedad o han sido contagiadas. Ya hay varias personas, tenemos varios chicos que no pertenecen a la comunidad y tenemos, si no estoy mal, dos chicas que no pertenecen a la comunidad también. Que eso era algo que también habíamos comentado en un principio, que no parecía haber mujeres. Doctora, ¿ha conocido, ha atendido algún caso? Sí, hoy precisamente tuve un caso en la consulta. Es bien importante saber que las rutas de transmisión obviamente es más el contacto íntimo, el abrazo, el beso, la saliva, algunas secreciones genitales íntimas y obviamente como lo discutíamos el otro día, no se trata de ser gay, tener relaciones entre hombres y hombres, mujeres, bisexuales, se trata de tener promiscuidad, más relaciones íntimas con múltiples compañeros sexuales y las personas que tienen algún tipo de brote, una erupción cutánea, puede contagiar otras personas. Sin embargo, Iván tiene una pareja fija y además su pareja no se contaminó. ¿No es así, Iván? Correcto, no se contaminó. Ajá, porque había, o sea que no estamos hablando de un caso de promiscuidad. No es la, es el contacto íntimo. Si ven, si yo hoy veo un paciente que tiene lesiones y yo lo abrazo y yo le doy la mano, no me lavo las manos, no hago una higiene correcta, tal vez me puedo contagiar. Es un caso de comites. Si esa pústula se explota y ese líquido toca tu piel, ¿es suficiente? Exactamente. Si ese líquido queda en tu cama, en las sábanas, en los tendidos, en las toallas, se puede contaminar cualquier persona. Iván, ¿qué tú crees que debe, como paciente, después vamos a ver y preguntarle a la doctora, porque tú has tenido pues este coraje cívico, ¿no? Y sé que de ayudar a los demás a acercarse a una enfermedad que como nadie da entrevistas es un misterio, ¿no? ¿Qué debe saber el público en general? ¿Qué tú crees que es lo más importante? Bueno, creo que lo más importante es no tenerle miedo al diagnóstico en cuanto se presenten los síntomas, acudir lo más pronto posible a tu médico o a una sala de emergencias que te practiquen la prueba, reportarlo y empezar el tratamiento. En mi caso creo que fue muy importante y me dio mucha tranquilidad mental el tema de poder tener la oportunidad de vivir la cuarentena completamente aislado de todo el mundo. Eso me dio, digámoslo así, un poco de paz mental al saber que no estaba exponiendo a nadie a ningún tipo de contagio, a vivir la misma situación que yo estaba viviendo. Pero creo que inicialmente lo más importante es olvidarse del tabú que existe, recurrir a los médicos e iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Creo que es lo más importante. Doctora, su punto de vista, ¿qué es lo más importante? Estoy de acuerdo y me encanta. Yo escuché su entrevista en voz temprano. Temprano, él mencionó algo en otra entrevista acerca de que él fue, no le dieron un diagnóstico inmediato, estuvo preocupado y acudió inmediatamente al Departamento de Salud. Obviamente sin alarmar a la comunidad en general, porque recordemos que esto es una infección que es autolimitada, o sea, es una infección que en una o dos semanas se va a autolimitar. No todo el mundo necesita el tratamiento con medicamentos antivirales. No entiendo el concepto de autolimitar. O sea, es a nivel... Ella va a pasar sola. En nivel general. Sí. Tu sistema inmunológico se va a encargar de que a las dos semanas que ya hayan los anticuerpos necesarios, combatan la infección. Pero, por ejemplo, en el 2003, que hubo un brote, Estados Unidos fue el primero en el hemisferio occidental, hubo 94 casos. Aquí tengo, en Wisconsin hubo 44. O sea, este fue el total en Estados Unidos en el 2003. Después hubo en Indiana, 24, en Illinois, 19, en Ohio, 4, en Kansas, 1, 1, 1. Correcto. Comparado con lo que está pasando ahora de hablar de 1,347 casos en Nueva York, de 900 tantos en California, parece haber entrado con más fuerza. Estamos hablando de una diferencia de 20 años, ¿no? Recordemos que el acceso turístico y la dispersión turística del mundo entero después de COVID ha sido extremo. La gente ha salido a viajar por el mundo, a disiparse, a buscar lugares para recreacionarse y Miami, Nueva York, son los epicentros del turismo. Entonces, es donde más hay contacto, es donde menos hay protección, porque a veces bajamos la guardia, que es lo que yo siempre he dicho, siempre hay que tener la guardia, sobre todo personas que tengan conciencia de ser, de estar más a riesgo, inmunosuprimidos, personas con cáncer, en quimioterapia, adultos mayores, mujeres embarazadas, niños. Entonces, sí, sabemos que, y somos conscientes de eso, tener un poco más de protección. Ahora, recordemos que la infección pasa, el cuerpo la elimina, pero existe un, tres anticuerpos, que es tu, 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 tu cicatriz inmunológica. Entonces, hay personas que están más propensas a complicaciones, como las que acabo de mencionar. Este es un virus, usted hizo esa explicación maravillosa la otra vez, de la diferencia entre el virus de ARN, como el coronavirus, y de ADN. Correcto. ¿Este es de ADN? Sí, señor. O sea, que quedas inmunizado, porque a él le dijeron que unos tres años. Siempre que hay un organismo desconocido dentro de tu cuerpo, hay un reconocimiento inmunológico, y esa cicatriz queda para toda la vida. Lo que diferencia a estos virus es la capacidad de mutación. ¿Y estos mutan menos? Estos mutan mucho menos, o perdona al equipo de todos los científicos, no es que muten menos, pero hay más inmunidad cronológica que con un virus ARN. De ARN como el coronavirus. ¿Cómo usted supo? Porque él, no, Iván, la doctora no estaba aquí, tú vas primero a médicos jóvenes, como ella, y no saben identificarlo, y tu médico ya mayor, de más experiencia, lo identificó, fíjese, en una teleconsulta. Creo que su médico era un infectólogo, si no estoy mal. Ah, sí. Sí, mi médico es un infectólogo, es uno de los infectólogos más reconocidos aquí en el sur de la Florida, trabaja para el CDC, y bueno, tiene bastantes años de experiencia en este campo. No es por echarme flores, pero mi profesor de toda la carrera también es un infectólogo y es uno de los mejores, y entonces nos crió para tener un ojo clínico muy bueno, y por eso siempre llamo la atención de la entrevista que escuché de él, no quedarse con ese tabú. Que es la entrevista que le hizo Diego Bass, la de la radio, ¿no? Que es la que yo también escuché, y que me pareció importante traerlo a la televisión, y me alegro que lo haya hecho, porque, sobre todo, porque él habla de manera diáfana, transparente, sin estar dándole vueltas al asunto. Entonces, usted, de verlo nada más, supo igual como... Hoy tuve un paciente. Sí. Y de ver la lesión, hay la gran sospecha, sin embargo... Ahora falta el examen, ¿no? Exacto, y el examen es sencillamente de las lesiones, no se puede hacer el examen... De la misma pústula, ¿no? De la misma lesión, sí. Que es muy curioso, porque antes de que se inventara la vacuna, que la primera vacuna, da la casualidad que es contra la viruela, que el médico se dio cuenta de que las personas que ordeñaban vacas quedaban inmunes de alguna manera, pero hubo una no tan reconocida señora inglesa también que como 70 años antes hacía una cosa que le llamaban injertar, que es que sacaban de una pústula no muy joven y se la ponían a una persona sana y entonces nadie quería hacérselo. Y seis condenados a muerte en Gran Bretaña le dijeron, si te dejas hacer el experimento, si te salvas, te perdonamos la condena. Imagínate. Se salvaron doblemente. Pero claro, pero no era tan seguro como una vacuna. ¿Qué pasa? ¿Qué le espera a él ahora que nos espera a todos? Ya nos vienen desde el 20 coronavirus, mutaciones. Uno más. ¿Qué hacemos? ¿Nos encerramos en la casa? Siempre lo he dicho, la protección, el sentido común, lavarse las manos, tratar de no estar en ambientes contagiosos con mucha gente alrededor, sobre todo las personas, ya lo habíamos dicho, que tienen las indicaciones para ponerse la vacuna. Son personas en el sector de la salud, personas que trabajan con muestras físicas, fluidos, personas a riesgo, inmunosuprimidas, busquen por la vacuna, obviamente, y estas personas que empiecen a tener algún tipo de síntoma que recuerden si estuvo en contacto con alguien del extranjero, alguien que viene de un lugar con más incidencia de esta infección, pues debe llamarles la atención fiebre, ganglios linfáticos, malestar general, y así mismo. Dice que el dolor de cabeza era como muy duro. ¿Por qué? ¿Por qué va como una, buscando una encefalitis? exactamente. Algunas de las complicaciones en los pocos casos de mortalidad ha sido encefalitis. Acuérdate que todo el cuerpo, ¿Te inflama el cerebro? Te inflama las capas que protegen el cerebro, entonces duele, porque el cerebro no tiene para dónde inflamarse, entonces tiende a encogerlo, y por eso los dolores de cabeza. Ahora, los dolores en el cuerpo, la fiebre, el malestar, es porque todo tu sistema inmune está en una tormenta de inflamación y afecta todo el cuerpo. No todo el mundo requiere el tratamiento con antivirales. Algunas personas son candidatos para eso, eso ya lo deben determinar sus médicos primarios, por eso siempre es importante buscar atención médica. Bueno, nada, Iván, doctora, yo creo que la lección importante también es, esto no es una enfermedad de transmisión sexual, esto no es una enfermedad de una comunidad específica, ya vemos niños, su paciente de hoy tenía más de 70 años, ¿no? un hombre mayor. Ajá, o sea que hay que, todos tenemos que estar alerta. Y estaba vacunado, por cierto. Sí, hace 70 años, o sea, tenía una sola lesión. Una sola lesión, bueno, pues ojalá que mejore. Muchísimas gracias, nada, esperamos que la próxima vez que vengas por acá, pues, en tu condición de broker, ¿no? A hablar un poco de economía, ¿te parece? Muchas gracias, Juan, por supuesto que sí. Cómo no, muchas gracias a ti, muchas gracias a Diego Bá, muchas gracias doctora, la hemos sacado de la consulta, literalmente, así que, qué pena. Nada, gracias por estar acá. Cuando regresemos, Aguerzo, 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 Teatro, esencialmente, entonces mismo, en el momento cuando regresemos, entonces como si fuera transforma, la compra, entonces como si fuera creído, construya, el método. pero en la rustica, sabemos que la empresa,